¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a nuestra clase de Explora Club. Hoy les tenemos una gran invitada que nos va a contar una historia fantástica. Pero antes, vamos a alabar al Señor. ¡Acompáñenme! ¡Feliz! ¡Jesús! ¡Mi Dios! ¡Por tu amor yo saltaré! ¡Feliz! ¡En ti yo soy feliz! ¡Jesús! ¡Mi Dios! ¡Por tu amor yo saltaré! Los que te buscan, nos avergonzarán. Nuevas fuerzas tendrán, como el águila. Todos los días, en tu presencia estoy. Nada me faltará. Yo canto a ti. Canto a ti. Yo canto a ti. En ti, en ti yo soy feliz. Jesús, mi Dios. Por tu amor yo saltaré. ¡Feliz! En ti yo soy feliz. Jesús, mi Dios. Por tu amor yo saltaré. ¡Feliz! Los que te buscan, nos avergonzarán. Nuevas fuerzas tendrán, como el águila. Todos los días, en tu presencia estoy. Nada me faltará. Yo canto a ti. Yo canto a ti. Yo canto a ti, en ti, en ti yo soy feliz. Jesús, mi Dios. Por tu amor yo saltaré. ¡Feliz! En ti yo soy feliz. Jesús, mi Dios. Por tu amor yo saltaré. ¡Feliz! Yo saltaré Tú eres mi todo En ti feliz yo soy Tú eres mi todo En ti feliz yo soy Tú eres mi todo En ti feliz yo soy Tú eres mi todo En ti feliz yo soy Feliz en ti En ti yo soy feliz Jesús, mi Dios Por tu amor yo saltaré Feliz en ti yo soy feliz No, no, no No, no No, no, no ¡Hey! Tú sabes que yo puedo hablar con mi Dios y Padre con mucha creatividad Puedo hablar, cantar y bailar, escribir, pintar y saltar Puedo ser tal cual como soy sin preocupación Puedo escuchar a Dios y conocer su voz Puedo hablar con él donde quiera que esté Quiero ser piro de decir y escuchar como Samuel Porque aunque un niño soy Dios me habla también ¡Hey! Tú sabes que puedo escuchar a mi Dios y Padre con mucha creatividad Con la naturaleza él me habla, con las pelis y las historias Con la Biblia y la familia con mucha atención Puedo escuchar a Dios y conocer su voz Puedo hablar con él donde quiera que esté Quiero ser piro de decir y escuchar como Samuel Porque aunque un niño soy Dios me habla también Dios me habla también ¡Hola amiguitos! ¿Ustedes sabían que hoy es el día de la madre? ¡Sí! ¡Qué emocionante! ¿Y tal? ¿Qué tal si le preguntamos a nuestros amigos cosas acerca de nuestros hermanos? ¡Me puede servir! ¡Vamos! Mi mamá trabaja, ella estudia mucho y también hace jugo Mi mamá trabaja en cosas de la iglesia, de la club y también en nuestra profesora Aunque debería hacer chef porque sus comidas son deliciosas ¿Qué hago con mi mamá? Yo como helados con ella y también me gusta ver películas con ella Y me gusta desayunar con ella mientras el papá está en el trabajo Y también si el papá está trabajando en el chat también almuerzo o con ella Y también me gusta coger su mano, me gusta darle besitos y abrazos Y me gusta hacer juegos con ella Y eso es todo lo que puedo pensar Nosotras cocinamos juntas, aprendemos de papayos juntas Nos agarruchamos juntas, jugamos con Nintendo juntas Y nosotras nos reímos juntas Yo hago pitnicks con ella y Pedro en la casa Los hago en su cuarto y vemos películas juntas ¿Las uñas? Yo pinto las uñas de dos pies, una de dos manos Porque ella se hace pintar tan rápido ¿A ti te gusta el tiempo de chicas que ustedes viven? Pues claro, me encanta Me encanta mucho ¿Por qué te gusta? Porque las dos podemos estar juntas Eso me hace feliz Mi mamá me dice todos los días que me quiere mucho y que me ama con todo el corazón Mi mamá me dice todos los días Primero que siempre vale por las malas Segundo que con cada decisión que vaya a tomar le consulte a Dios Tercero que me ama mucho Y cuarto que soy la niña de sus ojos Y que soy amosa ¡Chao! Yo sé que mi mamá me ama porque en cada segundo y en cada hora me lo dice Porque mi mamá me ama, me dice muchas veces Yo sé que mi mamá me ama porque ella me lo dice todos los días con mucho amor y cariño Lo que no le gusta a mi mamá es que le digan mentiras y tampoco le gusta ver mucho desorden en la casa A mi mamá no le gusta que yo me porte mal A mi mamá no le gustan de comer las cervejas, no le gustan las mentiras y no le gusta el desorden A mi mamá le gusta estar en la casa, estar durmiendo, descansando Le gusta estar con mis abuelos, estar en la piscina Estar con nosotros, mi papá Le gusta estar con toda la familia Reír, jugar, molestar Y lo que no le gusta para mi mamá es estar con mis hijas Bueno, lo que mejor cocina son galletas, pasteles Cocina muy bien muchas cosas Lo que más me gusta son los tallarines verdes, los quipitos, los jugos Los tallarines verdes porque los hace con una sasa que me encanta Y cuando me lo termino, quiero más Los quipitos porque son dulces y me encanta el dulce, azucarados Y les echa mucho azucar La pasta con hamburguesas Mi comida favorita que hace mi mamá es el pescado, grande y delicioso A mi mamá la hace feliz que los portemos bien A mi mamá le hace feliz que nosotros le odiemos en la casa ayer Y que ella no haga las cosas suyas A mi mamá le hace feliz que yo la consienta Que haga las tareas en el colegio, en el hogar Y a mucho Mamá, gracias por cuidarnos y amarnos Por eso queremos decirles Feliz día mamá 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 Hola a todos, gracias por invitarme La historia que les voy a contar es el gran banquete Esta es la historia de gran hombre Caminaba orgulloso con su pecho erguido Frecuentemente golpeándolo Gran hombre estaba muy aburrido Y daba vueltas en su gran casa tratando de decir qué hacer Se tocaba la barba Se tocaba la frente Y de pronto Tengo una idea Voy a dar un gran banquete Y voy a invitar a mucha gente Y habrá comida Sí Pero bueno, eso no lo puedo hacer yo solo Ah, pero yo tengo sirvientes ¡Sirvientes! ¿Llamado a usted? ¡Claro! He preparado un gran banquete Y ustedes me van a ayudar A llamar a los invitados Y se fueron brincando por el reino Buscando a los invitados de gran hombre Estaban contentos, brincando, tarareando una canción Cuando el primer sirviente vio a nadie Bueno, sí, claro que sí Te llamo después Mil besitos, mil besitos ¡Adiós! Es hora del gran banquete ¿Del gran banquete? Bueno, muchas gracias Pero lo siento, no puedo Estoy por fin de terrenos Y tengo que ir a revisarlos Porque voy a comprar muchos edificios Así que gracias Pero no gracias Una vez más Las sirvientas brincaron alrededor del pueblo Buscando a los invitados de gran hombre De pronto Una sirvienta Se tropezó con algo en el camino Se dieron cuenta Que ahí estaba sentada Andrea La cuidadora de perros Andrea ¿Qué estás haciendo el gran banquete? Ay, no, gracias Que tengo que ir al veterinario Y ahora a la perrita Gracias, pero otro día voy Las dos sirvientas Continuaron brincando Y una de ellas Se emocionó ¿Quieres hacer un banquete? ¿Que si quiero hacer un banquete? No No tengo tiempo para hacer todo eso No, que si quieres Hacer un banquete ¿A que si quiero ir a un banquete? No, tampoco tengo tiempo para eso Es que mira Recién me acabo de casar Y quiero estar con mi esposa No, no, no puedo No me alcanza el tiempo Lo siento Chao Adiós Hola, gente Hola Fuimos a todo el pueblo Y nadie quiso venir ¿Cómo? ¿Nadie quiso venir? No lo puedo creer ¿Saben qué? Vayan e inviten a todo El que quiera venir A todo Sin importar Quien sea ¿Listo? Listo Vayan pues Hay un gran banquete No, salgan Salgan Hay un gran banquete Hay un gran banquete Van aquí Víganme Todo Hay un gran banquete Durante mí Durante mí Durante mí Durante Bienvenidos Al gran banquete Coman Y beban Y disfruten De este banquete Ya pueden comer Les gustó la historia La propia Andrea Les dirá el reto De esta semana Chao ¿Se dieron cuenta Que la historia Que nos contó Marianita Es una parábola? La encuentran En Lucas 14 1524 Y para esta semana Les tengo un reto Llamen a sus papás Para contarles ¿Ya están listos? Listo El reto Es el siguiente En un video Nos van a responder Dos preguntas La primera es ¿Qué es una parábola? Y la segunda Es ¿Qué enseñanza Te dejó la parábola Que nos contó Marianita? Esperamos Todos sus videos Con mucho gusto Espero Que en la próxima clase Nos encontremos Un besito Para todos Chao